Y cuando me toque morirme, no se me agüiten mis gallos Saludos para mis carnales, Santiago y José Luis También para mis sobrinos, Jalen y Ángel Pineda El compita Pineda Esto es un gallo caléntano, al que hoy le canto el corrido En vida quiere escucharlo, ahora que se encuentra vivo Que ha muerto, no quiere nada, menos rezos ni lloridos Es nacido allá en Juluapan, cerquita de Tejupilco Amigo de los amigos, que no lo espanta el peligro Mucha raza lo respeta, por ser hombre decidido Su familia es lo primero, sus dos gallos consentidos Son su tesoro más grande, también son gallitos finos No se les ocurra tocarles a sus dos hijos queridos Su nombre Fausto Pineda, por el gallo conocido Alegre y enamorado, hombre humilde y sencillo Le gusta vivir la vida, tomando con sus amigos Y súbale mi compa, Marquito Ríos Y puro radio a la destructora cabrones Arriba Tejupilco y Guerrero Y no se me agüite con pita, Juan Carrillo Allán Toluca Si se trata de parrandas, seguro es amanecida Con un suspiro al cerebro, pa' relajarse la vida Gocemos hoy el momento, mañana será otro día Sus amistades son pocas, las demás son pura envidia A la que carga a su lado, es el amor de su vida Y la que trae fajada, esa es dinamita pura Han querido verlo abajo, pero esto les ha costado Porque Dios no cumple antojos, en cambio lo ha cuidado Así es que Fausto Pineda, aquí tendrán para rato Voy a tomarme una copa, y brindaré en su honor Porque no a cualquier persona, le escribí esta canción Fue pa' un amigo que estimó, y que se lo mereció Y este es el de los corridos guaches Luis, y su progreso de tierra caliente